El domingo a la tardecita veo desde mi casa que hay una cantidad de gente ahí moviéndose justo en la salida de la calle que sube para la costa y bueno, cuando me acerco me dicen que ellos están ahí porque han decidido que van a dar un terreno de esos a una persona, un matrimonio que estaba ahí y que ellos decidían a quién le iban a dar el terreno. Yo aclaré que era un espacio público con cartel que dice espacio público y que es recuperación de la ribera del río, pero bueno, obviamente que fue bastante áspera la situación y me tuve que ir porque me increparon bastante mal. Nosotros hace años que venimos cuidando esa parte que es el fin de la plaza porque es la entrada también de la costa del río donde entran las máquinas a dragar el río, es la entrada a la ribera para los vecinos, pero bueno, lo llamativo es que ayer sacaron, entre gallos y madrugada, desapareció el cartel que decía espacio público y están limpiando, eso se ve, lo hacen de noche o muy temprano a la mañana, pero sigue habiendo movimiento, así que desgraciadamente tenemos que estar de vuelta en alerta porque en cualquier momento sucede otra ocupación. ¿Quién intervino ese día? ¿Fue un domingo? ¿Vos llamaste a la policía? Fue un domingo, pero gracias a que tenemos un chat del barrio 36 y 38, avisé y algunos llamaron a Catastro, al intendente, a la policía y bueno, quedamos en contacto, al otro día se habló con Catastro y vinieron a corroborar, o sea, hubo una respuesta rápida, vino la policía también, avisé cuando sacaron el cartel de que esto sigue, pero bueno, por el momento estamos todos en alerta sin saber qué puede llegar a pasar. ¡Gracias!